A esta escuela primaria de Brooklyn acompañamos en exclusiva a la cantante CAC de Luna y llegó para hablar en contra del acoso. Para mí es muy importante enforzar y empoderar a los niños en una temprana edad a sentirse que tienen valor, a sentirse que ellos sí pueden lograr sus metas, no importa lo que diga nadie y para mí esto es un tema muy importante. Y es que ¿quién mejor que ella para compartir con estos estudiantes el hostigamiento que ha sufrido? Mucho, todos los días también a veces en el trabajo, pero definitivamente yo me recuerdo cuando estaba en la alimentaria, porque hoy estamos en una alimentaria en Newark, yo acababa de llegar de la República Dominicana y yo porque una cosa tan simple, porque las muchachas del coro no les gustaba que yo no tuve que hacer una audición, como decimos nosotros, jumpearon, me cayeron encima, muchas muchachas. Su maquillista Jay Suárez contó que él también fue víctima de bullying en la escuela cuando apenas tenía 7 años. Mi permiso para ir al baño y me estoy lavando las manos y entran 3 muchachos, me vi como de falto grado y uno cierra la puerta, me tiran al piso y se aprovecharon de mí. La cantante dijo que hay historias verdaderamente espeluznantes y por eso quiere crear conciencia para que otros no pasen por lo que ellos pasaron. Y si la música puede ser un eficaz instrumento de comunicación, la utilizará. Y la canción básicamente es empoderando a todo el mundo, especialmente a las mujeres. Ahora se ha criticado mucho la parte en donde los artistas urbanos están usándonos a nosotros en sus canciones como un objeto sexual a las mujeres. Tú como joven que ahora estás haciendo este tipo de música, ¿qué opinas? Yo definitivamente estoy en contra de esto, cualquier cosa que minimice a una persona no está bien. Y con su nueva actitud sin importar en las críticas, esta talentosa cantante sigue cosechando triunfos sin olvidar su compromiso con su comunidad y con los más vulnerables de nuestra sociedad, los niños. En Nueva York, Taniida Polanco, Primer Impacto. Gracias por ver el video.